De los primeros 45 minutos, muy rápidamente el Tigre encontró el gol y fue en la excelente definición de Ramiro Oaxaca, uno de los destacados de esta noche en alguien que se puede convertir en el socio de Castro una muy buena definición, deja sin chance a Arancibia la figura del partido, desborde por derecha, Curé y la aparición de la potencia goleadora de Blackwood que logró dos goles esta noche, otro de los jugadores en un alto nivel también aquí la defensa está un poquito desatenta, pierde la marca aquí nuevamente vemos como Martelli encuentra la sólida respuesta de Arancibia bien parado pero en la posterior vemos, por eso decía una de Cali y una de Arena aquí hay que darle valor al calzazo de Blackwood porque la cancha está húmeda, cabezazo como mandan los libros, de arriba hacia abajo le pica antes, se le escurre ese balón y permite lograr el tercer gol un Stronger que jugaba con autoridad, que marcaba una sólida diferencia en estos primeros 45 minutos en la segunda parte siguió siendo un equipo ambicioso si bien hubo algunas acciones en las que intentó Sport Boy tratar de sorprender pero siempre se encontró con un equipo bien estructurado muy buena acción aquí, hay una habilitación de Jaim, como le gusta que le digan hacia adentro, hacia la zona de definición, aparece Rudy Cardoso que con remate arriba vuelve a vencer a Arancibia y aquí tuvo la misma acción, esta vez le pegó mordido, pifiado como le guste a aquellos que nos escuchan y no pudo tener la eficacia pero va a encontrar el quinto gol y es precisamente en el atacante ecuatoriano Ronaldo Alencastro Alencastro que define con gran certeza al palo derecho de Arancibia tras muy buena administración de Jaim Reñoso ganó bien el Tigre ganó con...